Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy se ha presentado la segunda tanda de los Headliners y EA nos ha dado un nuevo SBC Otro más de la Premier que tenemos, en este caso es el delantero del Chelsea, Tammy Abraham Lo he probado hoy unos partidos en Division Rivals porque bueno, este tipo de delanteros no lo usarían en FUT Champions Así que vamos a ver cómo es que ha sido su rendimiento dentro del juego De por sí ya les adelanto que es un SBC bastante barato, ronda las 35.000 monedas Solamente piden una plantilla de 83 con un jugador de la Premier y un IF Que si ya tienen el IF puede salir por unas 20.000 o 25.000 Dependiendo si ahí también tienen un par de medias 83 y 84 Así que vamos a ver cómo es que ha destacado y qué tanto nos ha servido en estos partidos Vamos con la review de Tammy Pues bien, tenemos a Tammy Abraham, 1.96m, 3 de pierna mala, 3 de skills Les adelanto que personalmente no me gustan este tipo de delanteros con 3 y 3 Habrá gente que le guste, habrá gente que no tenga problemas de jugar con delanteros así Tipo Hugo Sánchez, tipo Jamie Vardy Pero personalmente no siento que sean meta actualmente 3 partidos, 3 goles, nada mal para ser un delantero Vamos con sus stats in-game Pues bien, tenemos una aceleración de 77 Bastante corta se nos queda la aceleración Un sprint de 88 Tiros, posición de ataque 91 Definición de 91, bastante bien Fuerza de tiro 89 Tiros largos 78 Boldeas 75 Penales 84 Visión 79 En pases está bastante corto Centro 61 Tiro libre 51 Pase corto 79 Pase largo 54 Efecto 61 Regate, una agilidad que también se nos queda bastante corto 75 Agilidad Balance 67 Reacciones 89 Control de balón 87 Regate es 81 Compostura de 87 Una defensa en la cual lo más destacado es el cabecido con un 96 Y un físico que está bastante aceptable 82 de salto Una energía de 77 Fuerza de 92 Y una agresividad que se nos queda un poco corta Pues bien, el ritmo la verdad es que se siente que no es un jugador súper rápido Por eso le he tratado de subir un poco el ritmo Aún así se siente un jugador que no te va a ganar los pases filtrados al hueco Frente a un defensa que por lo general con sombra los defensas rozan los 94 93 de ritmo Por lo cual es un jugador para tenerlo en el área Además de que en sí no es un jugador que sea tampoco muy ágil En tiro sí está bastante bien Es un rematador Tiene una definición de 91 Por lo cual con derecha va a definir bastante bien Pero la gran pega que va a tener es que al hacer el tiro de calidad Por ese efecto de 61 no nos va a resultar siempre bien Por lo cual simplemente tendríamos que apresionar el botón de disparo Por si alguien quiere adelantarse a la pregunta de si sirve en otra posición La verdad es que no lo recomendaría Solamente es un jugador de punta No tiene las stats ni las cualidades para hacer un MP o un MCO No tiene regate, no tiene buen pase Tiene 3 de skills, tiene 3 de pierna mala Por lo cual de MCO no va a jalar Simplemente de DC Un físico que la verdad es que en estas alturas de FIFA No siento que haya una gran diferencia al momento de chocar Muchas veces salgo perdiendo con este tipo de jugadores Frente a rivales de menor contextura y de menor fuerza Por lo cual el tema físico no es nada relevante Pues bien ¿Cuál es el pro de Abraham? Que dentro de lo más barato que tenemos en la Premier Diría que es lo mejor en relación calidad-precio Así tal cual está la carta que nos sale unas 30.000 monedas 35.000 si no tenemos nada en el club Pues no lo recomendaría Si es que ya tienes un Aubameyang o un Kun Agüero No va a aportar absolutamente nada Pero si estás recién empezando en FIFA Y quieres tener un delantero Pues más o menos como para defenderte Pues este Abraham incluso puede subir de media Ha tenido una muy buena temporada con el Chelsea Es goleador Por lo cual yo me atrevería a decir que quizá pueda tener un par de IF Y si tenemos en cuenta que la media 86 Está en unas 16.000, 15.000 monedas Pues todavía no se recuperaría la inversión Pero si en caso llega a subir hasta la media 88 Pues las monedas que se han invertido Prácticamente la descartas Lo mandas a un SBC Y no perderías absolutamente nada Por lo cual yo creo que vale la pena arriesgarse Para aquellos jugadores que recién están empezando Si lo van a utilizar pues Si tienes una plantilla bastante corta Donde no tienes un buen delantero Porque de por sí ya les digo No es un delantero nada top Incluso siento que si aún así llega a subir un par de puntos de media No creo que sea nada espectacular Por esas 3 de pierna mala y esas 3 de skills No es un tipo Jamie Bardi Que siempre está chetado Y aparte que por esa velocidad de aceleración Que tiene Bardi Pues hace la diferencia En este caso a Bran no Y a eso le sumas un regate Que por sí no es un troncazo Lo he comparado con Diego Costa Flashback Que lo he estado utilizando hace un poco Pues no, no es un troncazo A diferencia de Costa No lo han matado en la agilidad Aún así no es súper ágil No es que se va a dar la vuelta súper rápido Pero quizá con un par de upgrades Podría esa agilidad mejorar Aún así como les digo Tal cual está la carta 86 No me parece un precio excesivo Más que todo por la liga Y por el equipo La nacionalidad también pesa Pero si llega a subir un par de puntos Pues ya habrán recuperado Todo lo que invirtieron en él Así que para aquellos nuevos jugadores Una carta recomendada De por sí Si pueden acompañarlo de un delantero súper rápido Sería muchísimo mejor Aún así Si están empezando Pues no van a tener ese tipo de delanteros Pero para los que quieren probarlo Está a un precio bastante económico Y si no les gusta Esperan a que sube el upgrade Y lo mandan a un SBC Así que Del 1 al 10 ¿Cuánto recomiendo habrán? Pues para jugar Lo recomiendo en un 5 o 6 No me gusta este tipo de jugadores personalmente No van a lograr nada mejor en su plantilla Si es que ya tienen delanteros de mayor nivel Caso de Auba Caso de Agüero Son Definitivamente este tipo de jugadores Están muy por debajo de ellos Pero Si lo ven como para un SBC O como para probarlo O incluso para los desafíos tokens Que nos piden jugadores de primera adquisición Y no tenemos a un delantero de primera adquisición Bueno Pues ahí podemos tener este Abraham Que quizá en un par de partidos Nos pueda ser útil Así que chicos Hasta aquí la review del día de hoy Vamos a seguir analizando Todas las cartas SBC Que nos salgan en los siguientes días Si les gustó el video No olviden de dejar su buen like Y de suscribirse Para más contenido de FIFA 20 Nos vemos chicos En el próximo video Adiós ¡Gracias!